Mucha gente dice que las brujas no existen, que son cosas de cuentos de hadas. Hasta que un día llaman a tu puerta y se comen a tus hijos. ¡Llegó la hora! Aquí está. Hacer que hierva con fuerza y añadir dos gotas de folonga. ¿Qué es esto? ¡Alcaldeo! Un dedo de hombre muerto. ¡Dedo de hombre muerto! ¡Que sea fresco! ¡Dedo de hombre muerto! ¡Una vista más! ¡Listo! ¡Toma! ¿Queréis estaros quietos las dos? ¡Necesito concentrarme! ¿Qué es? No me lo puedo creer. ¿Es el caserón? Sí, sí, sí. Vaya. Pase lo que pase. No os comáis las putas chuches.